Bienvenidos al Consejo Contigo, nos encontramos en este espacio para analizar y para discutir varios de los temas que se tratan en el Cabildo Distrital, porque recuerden que es aquí, en las instalaciones del Consejo de Bogotá, donde se tratan varios temas que terminan siendo trascendentales en nuestro día a día. Hoy en nuestro programa estaremos hablando de los feminicidios en la ciudad. Según cifras de la Secretaría de la Mujer, también del Observatorio de Género en Bogotá, la mujer tiene un riesgo de vulnerabilidad muy, muy alto. ¿Qué cifras se manejan en torno a este tema? ¿Qué barreras hay cuando se acude ante la justicia? ¿Y qué clases de ayudas existen? De esto y mucho más estaremos hablando hoy en nuestro programa. Bienvenidos. En Bogotá se presenta más del 50% del feminicidio del país. En el 2022 tuvo un incremento de más de 600 mujeres víctimas de feminicidio con impunidad en el 90% de los casos, 7.713 casos de violencia intrafamiliar y 3.650 casos en delitos sexuales En cuanto a los móviles de los agresores, se identifica violencia intrafamiliar, celos, intolerancia, machismo, consumo de alcohol y sustancias psicoactivas. De acuerdo con el Observatorio de Equidad de Género en la ciudad, existen 1.482 casos en riesgo de feminicidio, 924 de estos considerados en riesgo extremo. Asimismo, la Secretaría Distrital de la Mujer refiere haber realizado valoración en este año a más de 600 mujeres en peligro de ser víctimas, la mayoría de los casos los cuales están catalogados en riesgo extremo o grave. El proceso de revictimización que sufren las mujeres que denuncian por cuenta de la ruta de atención y las entidades competentes llevan a que terminen perdiendo su vida por la dilación de los trámites. Asimismo, el agresor en muchos de los casos termina libre por vencimiento de términos y las mujeres pierden su confianza en el sistema de acceso a la justicia y a las instituciones. Feminicidio, un tema que sabemos ha sido mucho más visible últimamente, pero que enciende las alarmas, aquí en especial en la ciudad de Bogotá. Sabemos que ustedes tienen muchas inquietudes y por eso hoy tenemos dos invitados muy especiales para poder resolverlas. Y saludamos a la concejala María Fernanda Rojas del partido Alianza Verde, abogada comunicadora social, quien trabaja en temas de movilidad, de ambiente y también de género. Bienvenida, concejala. Muchas gracias, qué bueno estar nuevamente acá, compartir este espacio con mi colega Nelson Nelson y poder compartir con la audiencia unas reflexiones sobre un tema que debe calar muy profundo en nuestra sociedad. Saludamos también al concejal Nelson Cubides del partido conservador, administrador de empresas, candidato a doctor en tecnologías de la información, magíster en acción política y participación ciudadana. Bienvenido, concejal. Muchas gracias, un placer estar acompañándolos en un tema tan sensible, especialmente con nuestra colega, la concejala María Fernanda Rojas, porque estos son los temas que cada vez se están visibilizando y que afortunadamente desde el consejo podemos también contribuir a resolver parte de ese problema. Estos son temas que realmente hay que tocar, son temas fuertes, pero que hay que tener sobre la mesa y más cuando vemos, concejala, unas cifras como que en Bogotá se viven más del 50% de los feminicidios que ocurren en realidad en todo el país. ¿Por qué este incremento en esas cifras? ¿Por qué esto tan alarmante se está viviendo aquí en la capital? Pues yo creo que es un fenómeno mundial y además está más o menos estudiado en la historia. Muchas veces después de crisis, digamos, profundas que abaten, que sacuden a las sociedades, hay como una seguidilla de profundización de ciertas violencias y generalmente de violencias frente a las mujeres. Pero es que además, incluso sin esta pandemia del COVID-19, el mundo viene padeciendo una pandemia que es la violencia de género. O sea, esto es algo que teníamos, pero que por ciertas circunstancias de la pandemia se profundizó. Por ejemplo, las mujeres estaban encerradas con sus victimarios. Cuando tuvimos esas cuarentenas aquí y en buena parte del mundo, pues no se podía salir, las mujeres perdían sus redes de apoyo, la familia, amigas, espacios de trabajo, de estudio y estaban encerradas con sus agresores. Incluso las cifras fueron preocupantes. En 2020, 630 feminicidios justo coincidiendo con esta situación. Y por supuesto, lo que muestra de fondo es una cultura machista que aún tenemos, una creencia gracias a esa cultura machista de que el cuerpo de las mujeres, la vida de las mujeres, les pertenece, por ejemplo, a sus parejas o a sus exparejas, que es donde se presenta buena parte de estos casos. Entonces, para ir a la raíz hay que ir a ese lugar de la cultura, a esos imaginarios y todas las personas, mujeres y hombres, tenemos que aprender a tener, digamos, unos nuevos roles que ayuden a enfrentar el machismo, una visión patriarcal, doblegadora frente a las mujeres y transformar una realidad de violencia que es insostenible. Concejal, ¿qué entes en realidad tienen que ver cuando ocurren estos casos de feminicidio y qué tanto están actuando en realidad? Bueno, afortunadamente Bogotá ha venido creando toda una ruta que permite atender de alguna forma estos casos. Creo que se han prendido las alertas. Hoy tenemos en Bogotá, a través de la Secretaría de la Mujer, lo que se llama la Casa de Todas, la Línea Púrpura, una cantidad de estructuras que está permitiendo que pueda tener una atención práctica. El tema es que no se da abasto. Fíjense usted, el número de violencia intrafamiliar en el país puede estar sobre los 43 mil casos en todo Colombia, pero en Bogotá estamos hablando de cerca de 13 mil casos en el año 2022. ¿Eso qué quiere decir? Que casi que uno de cada tres personas que han sido violentadas en la familia están directamente relacionadas en Bogotá. De hecho, hoy hay dos localidades que tienen cerca de la mitad de los feminicidios de la ciudad, que es Ciudad Bolívar y Kennedy. Entonces, si usted dice el 46% de los feminicidios que están ocurriendo en esta ciudad están en esas dos localidades, pues deberíamos volcar todo el aparato institucional a ver qué está ocurriendo en dos localidades que en su estructura son tan grandes como Cali y Medellín. Que ese es otro reto también que tiene la institucionalidad de llegar a cada uno de esos rincones de personas que hoy presentan un caso de violencia intrafamiliar. Que como decía la consejera María Fernanda Rojas, donde ese individuo considera que ese señora con el cual estuvo casada y que hoy se separó sigue siendo de alguna forma propiedad y que por tanto tiene la exigencia porque comparten un hijo, porque comparten cualquier otra situación. Entonces, se considera que una serie de derechos que inicia una serie de violencia que al final puede terminar desafortunadamente en una crisis que sería un feminicidio. Cuando se presentan esas agresiones, hemos visto, consejala, en muchos casos que las mujeres acuden a la denuncia, pero vemos en muchas ocasiones que días después, meses después, finalmente terminan en un feminicidio. ¿Se está haciendo en realidad un seguimiento o qué garantías tiene una mujer cuando realiza una denuncia de que en realidad se le va a proteger? Se ha avanzado, pero todavía estamos lejos de tener las medidas que realmente necesitamos. Primero, esto es reciente, o sea, hasta hace poco se consideraba normal el maltrato a la mujer, era un tema que era de puertas para adentro, incluso la defensa de los agresores era que esto es privado, es la relación entre mi esposa, mi novia, mi compañera y yo, decían los agresores. Y ya tenemos clarísimo que esto es un tema público. La violencia basada en género ocurra dentro de la casa u ocurra fuera de la casa es un tema público. De hecho, muchas de ellas, desafortunadamente, ocurren en los hogares. Ya todos sabemos que, por ejemplo, el Día de la Madre es el día más violento en Colombia para las mujeres, o sea, la contradicción absoluta. En términos generales, el día domingo es el día donde las mujeres reciben más violencias, o sea, cuando las familias tienen más tiempo para estar juntas, cuando debería ser lo contrario. Segundo, pues por supuesto que las entidades que suelen tener una visión arcaica a la hora de recibir una denuncia, que eso es lo primero que hay que evaluar es el acceso, y lo dice, por ejemplo, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. No es solamente tener unas instancias a las que puedan acudir las mujeres, sino que funcionen, que no haya barreras de acceso, que cuando hagan la denuncia les crean, que no las revictimicen, porque muchas veces van y, por ejemplo, alertan situaciones que podrían prevenir un feminicidio y no les creen. Y le dicen, no, pero es que usted fue la culpable. Ah, pero ¿cómo no le tuvo el almuerzo listo? Pues claro, pues con razón, pues la golpeó. A la próxima, téngale el almuerzo listo. Y ese son el tipo, no estoy ni siquiera caricaturizando, ese es el tipo de respuestas que reciben las mujeres. Los encargados de hacer las investigaciones no le dan relevancia a estos hechos, los consideran menores. Y lo sabemos con muchos casos, creo que uno de los últimos casos que sonó mucho con la mujer que fue asesinada por un ácido fecianuro, tal vez, que su expareja le echó, incluso él murió por el efecto también de ese tóxico. Y ella había advertido. Ella ya había tenido un proceso, ya había hecho el proceso de denuncia y demás, pero como ocurren todas esas barreras, a pesar de tener la alerta, termina llegando a un feminicidio. Y eso es justamente lo que hay que evitar. Entonces, para eso, pues hay que tomar, hacer que todos estos instrumentos que mencionaba Nelson efectivamente funcionen. En eso hemos avanzado, por ejemplo, en la línea púrpura o en el sistema SOFIA, que es un sistema para que la mujer sepa qué debe hacer aquí en uno, dos, tres pasos. Pero sí falta mucho en los mecanismos de investigación, en las instancias judiciales, en las comisarías de familia. En todas esas instancias, por supuesto que falta mucho trabajo para que haya una atención integral. Evitemos y, por ejemplo, se pueda remitir a una mujer en riesgo de ser asesinada a una casa refugio para que allí esté temporalmente mientras se restablecen sus derechos y sus condiciones de seguridad. Esas inquietudes nosotros las tenemos por cuenta de nuestros televidentes. Y por eso también queremos escucharlos a todos ustedes. Es momento de ir con nuestra reportera Fernanda González, que tiene, por supuesto, la voz de todos ustedes. Adelante, Fernanda. Hoy Bogotá 370 se vino a las calles para averiguar qué piensan los ciudadanos acerca del feminicidio. Veamos qué nos dicen. ¿Ustedes conocen algún caso de feminicidio cercano? Sí. Yo conozco uno, mi tía vive en Cartagena y ella, digamos que está a cargo de un hotel y una de las personas que trabaja en el hotel era un señor. Pasó el fin de semana, no fue a trabajar y cuando llegaron a la semana siguiente se vieron en las noticias que resulta que el señor había llegado el viernes de la noche después de trabajar y había asesinado a su mujer con un cuchillo cuando llegó. Había llegado borracho, tuvo una pelea y cogió un cuchillo y la mató. Pues lo de Rosalvira Celis, o sea, a ver, es como, ¿cómo vas a empalar a alguien? Es horrible. Solo por el simple hecho de ser mujer, es como muy paila. Creo que solamente ha salido a la luz por ahí, póngale que unos 10 de 100 casos, salió mucho. Pero realmente creo que es porque acá en Colombia pues falta mucho como ese tipo de educación psicológica para que las personas como que no sean unos terroristas cuando sean grandes. Y yo creo que es por una cuestión de que no se le da la importancia ni la relevancia porque ya la gente está muy acostumbrada. Y pues claro, tener a mano pues el contacto, o sea, los celulares ya hoy en día uno le puede dar un botón y ya llaman a la policía. Entonces pues primero creo que uno tiene que pensar en frío eso y pues claro que todo, recurrir a las autoridades antes de hacer cualquier estupidez. Me han contado también casos diciendo que cuando llegan la mujer violada al hospital, dicen, ah, pues es que, dice el médico, pues es que usted es el que usted se la está buscando, usted se la puede, usted caminó en un callejón a las 10 de la noche, por eso fue que la violaron. Tras de que la violan también hacen ser la culpable. Yo tengo amigos que a veces tiran unos comentarios, ni siquiera en humor, sino de forma real, que tiran comentarios machistas y es como, uy, eso tienen que pegarle o algo así, es como, amigo, o sea, por favor, estamos haciendo en 2023, no seas tan bobo. Pues bien, Yuli, esto es lo que piensan los ciudadanos frente al feminicidio y por eso quiero preguntarle a los concejales, ¿por qué permiten que se venzan los términos contra los agresores y que haya tanta impunidad contra este fragelo que sufren tanto las mujeres en Bogotá? Nosotros seguimos recorriendo las calles de Bogotá, sigan ustedes en estudio. Nos vemos pronto. Chao. Fernanda, muchísimas gracias. Concejal, ¿qué podemos responder ante esta pregunta abierta, de esta inquietud que nos deja Fernanda? Creo que es una de las crisis que estamos viviendo hoy en día, especialmente en estos casos que van quedando en la impunidad. Hay varias leyes que de alguna forma buscan amparar la protección de la mujer, la ley 51 desde el año 81, la ley 2552, que son leyes que permiten amparar y proteger el derecho efectivamente de la mujer. Pero aquí hay un problema de fondo y es cómo somos capaces nosotros de tener un equipo de fiscales que sean capaces de atender y dar prioridad eficazmente a denuncias que tengan que ver con mujeres. Porque en la mayoría de los casos, este tipo de denuncias puede culminar en un feminicidio. Y desafortunadamente cuando alguien le amenaza de que te voy a matar, es que realmente no va a querer volver a ver, vas a sufrir, tus hijos te van a llorar. Ese tipo de comentarios pueden derivar efectivamente en un feminicidio. Y lo que hoy sucede es que se pasan por altos esas alertas que desafortunadamente no le estamos teniendo claro como factores de riesgo. Yo creo que hay un problema más allá normativo, porque digamos las leyes están, digamos esa vocación que hoy tenga la fiscalía de investigar tenga una concentración específica hacia evitar los casos de feminicidio. En el momento que sepan cualquier agresor que no se van a vencer esos términos y que efectivamente tendríamos la posibilidad de poderlos juzgar, no hay nadie que se atreva entonces a levantar la mano contra una mujer. Comparte esa visión, consejala. Yo creo que es importante que los agresores sepan que pueden recibir una sanción fuerte en este tipo de situaciones. Pero yo creo que aquí hay un problema muy relevante de acceso a la justicia. Porque usted puede tener en el código penas altísimas, pero si cuando la mujer va a denunciar no sabe dónde. O sea, me vean todas las barreras. No sabe dónde. Llega, no sabe dónde. Llega y llega a la oficina donde puede denunciar y quien la atiende primero le dice, venga, no le pare bolas a eso y conténtese con su compañero y vea cómo siguen adelante. Listo. Bueno, por fin pone la denuncia. ¿Sí? Quien le recibe la denuncia muchas veces la revictimiza. Luego procede un tema de investigación. Y eso es todo eso cuando la mujer tiene las condiciones para ir a hacerlo. Recuerde que la violencia basada en género es un tema de poder. Hay una desigualdad de poder. Una mujer humilde que no tenga un ingreso económico, que tenga a cargo varias personas, hijos, adultos mayores, en fin, pues va a tener muchísimas barreras más. No tiene un apoyo jurídico. Por eso es tan importante el apoyo que presta la Secretaría de la Mujer, que es una dupla. Psicóloga y abogada. Dos mujeres profesionales que la van a orientar, que la van a apoyar, que muchas veces le van a decir usted tiene un derecho a denunciar. Entonces yo creo que es acceso a la justicia, un acompañamiento jurídico e investigación para que haya pruebas eficaces, para que haya casos donde termine ejerciéndose una condena antes de que haya hechos ya irreversibles como un feminicidio. Y por ejemplo, concejala, si en este momento alguien nos está viendo y está pasando por una situación en la que cree que su vida está peligrando, ¿a dónde debe acudir inmediatamente? ¿Cuáles serían como esos puntos principales de forma corta para que estas personas tengan una guía? Pues mira, las casas de igualdad de oportunidades que están en las localidades son lugares importantes. Hoy en día también tenemos las manzanas del cuidado. Hay 17 manzanas en localidades como Ciudad Bolívar, Kennedy, Bosa, Mártires. La de Mártires es muy importante. Pueden acudir a los servicios de la Secretaría de la Mujer. Van a tener una persona que las escuche. Van a tener una abogada que también les va a dar esos pasos. Hay un sistema que hay que mejorar. Por ejemplo, yo siempre les he insistido a la Secretaría de la Mujer. Está muy bien todo lo que se hace en redes sociales, pero necesitamos que en el barrio, en todos los barrios de Bogotá, las mujeres sepan a dónde acudir para la prestación de estos servicios. Incluso complementaría, además de todos los lugares que ha dicho, porque podemos ir a cualquiera de esos lugares. Las manzanas del cuidado son súper valiosas. Ahí está la casa de todas. Pueden recibir las denuncias. Pero quizás por teléfono, si hay una emergencia y no hay tiempo de salir desde el celular, pueden marcar el 155, el 155. Marcando desde el 155, de hecho, si ante una situación se puede dejar abierto el celular para que conozcan la situación que se está dando de primera mano y esa persona pues tenga la oportunidad de alguna forma de prevenir la situación. Ya, si el caso pasó, como comentaba ahorita la Consejería de María Fernanda, pues sí es importante que acudamos a ese tipo de instituciones. Ya hay una ruta, ya el Código Penal lo sentenció, esto es un delito autónomo, es decir, es una cosa que está afuera, es especial, es considerado con una prioridad, pero hay una ruta y la mujer debe saber que debe acudir a esa ruta para que pueda surtir de alguna forma el efecto legal que tiene. Hay mecanismos, hay opciones, de todas formas de ayuda. Todas estas inquietudes también nosotros se las hemos transmitido a sus colegas, así que vamos a conocer las respuestas en la trivia. La revictimización ocurre en que, a pesar de que sufren las familias esta situación, tienen que llegar a las instancias que les corresponde a volver a revivir esos complejos momentos. Una forma de revictimizar es cuando la mujer denuncia y entonces no se hace nada, se espera a que suceda algo para actuar. Tanto en estas políticas de feminicidio, como en los otros casos, por ejemplo, de violación, toca de alguna manera organizar mejor esta política de denuncia, que la persona no se vea revictimizada, ni ella ni su familia. Se trata de que haya prevención. Yo creo que en eso se ha avanzado. Yo creo que la Secretaría de la Mujer, las casas de refugio, todo esto, digamos, contribuye a que existan unos niveles de prevención y de protección, pero todavía nos falta mucho. Y que de alguna manera podamos nosotros ahondar en dichas denuncias, en dichas situaciones, buscando mejores resultados, sin que la persona se vea afectada, amadas, profundamente en su interior espiritual y moral, si lo podemos llamar así. Mucho ahí, por supuesto, para conversar en cuanto a este tema. Concejal, usted hace unos instantes hablaba de la importancia también como de generar esa pedagogía. ¿Cómo se puede tratar eso desde la primera infancia para evitar unas tragedias y para terminar en casos como un feminicidio? Creo que ahí está la clave. Porque evidentemente poder formar a una mujer en todos estos asuntos de evitar cualquier tipo de violencia debemos hacerla a cualquier edad. Sin embargo, si lo hacemos en la temprana infancia, vamos a tener seguramente un resultado mayor. De hecho, nosotros fuimos autores de un acuerdo en el Consejo de Bogotá que lo bautizamos como Juntos por las Niñas, que es el Acuerdo 792 de 2020, que básicamente busca una cosa y es que en todo Bogotá, en todos los colegios públicos de Bogotá, tengamos algo que denominamos los Laboratorios de Liderazgo y Empoderamiento. La parte de empoderarse de una situación de momento incluso de crisis o tomar una decisión parte de un principio también de la formación que se tuvo en infancia. Lo que hace este acuerdo, que es un aporte que hace el Consejo de Bogotá para facilitar y mejorar la prevención, especialmente en las niñas, porque hay una discriminación. Se toman todas las niñas de los colegios públicos y se forman en ese tipo de habilidades, a tomar decisiones. Entonces, aprender a tomar una decisión es un tema crítico. ¿Por qué? Porque es el momento en que la persona debe saber en qué situación se está dando el maltrato o no. Y es en ese instante en que tiene que tomar la decisión. O me voy, o denuncio, o me siento a conversar con este personaje que todavía tengo posibilidades. Ese tipo de aprender a tomar decisiones es algo que lo adquiero fundamentalmente en una zona de mi cerebro que se llama el cerebro ejecutivo. Esa función se activa únicamente hasta los 9 o 10 años, por lo menos el 80% de esa función. Lo que busca el proyecto, entonces, es que ese tipo de formación se haga desde temprana infancia, para que piensen críticamente. Pensar críticamente implica tomar decisiones también, que sean capaces de ejercer liderazgo, de empoderarse, de asumir un riesgo para que las niñas efectivamente pasen de ese criterio de que tengo que ser una mujer perfecta a ser una mujer más valiente. Que tengo la posibilidad de decir, me enfrenté, fracasé, hice un negocio, no lo hice, fracasó el matrimonio y puedo seguir adelante. Ese criterio de valentía, más que perfección, creo que es un criterio que también busca ese proyecto y que creo que contribuye mucho a que la formación de las niñas pueda ser un anticipo a que las mujeres tengan menos casos de violencia en un futuro próximo. Por eso hay que trabajar en la educación sexual integral, que lleve a tener mujeres en pleno ejercicio de sus derechos, derechos sexuales y reproductivos, los derechos a escoger la profesión o el oficio que quiere desarrollar. Y eso pues también termina siendo, si no se atiende, pues el origen, el semillero de violencias basadas en género en la etapa escolar, pero también en el resto de vida de las mujeres. Y no vamos a condenar a las mujeres a que vivan una vida sin sus derechos. Ellas tienen todo el derecho a vivir vidas plenas y necesitamos mujeres viviendo vidas plenas en esta sociedad. Y me quedo con eso, consejala, también, de que tenemos derecho, claro que sí, como mujeres, también a vivir nuestra vida de una forma plena. Muchas gracias por acompañarnos también, consejala. Muchas gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Y ese es el gran reto, que podamos vivir una vida plena y donde hombres y mujeres aprendamos no solamente a reconocer, sino a respetarnos. Creo que de ahí parte el principio para tener una mejor sociedad. Muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias por dejarnos entrar en sus hogares. Ya saben, hay opciones, pero hay que actuar. Nos esperamos el próximo lunes, ya saben, 6 de la tarde, El Consejo Contigo, aquí, por Canal Capital. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!